¡Es una caja! ¡Es una caja! ¡No! ¡Es una caja! ¡Es una caja! ¡No! ¡No! ¡Es una caja! ¡Me dolió, weón! ¡Ay! ¿Y por qué así? ¡Ay, chito, vale! ¡No! ¿Qué es lo que más le gusta a Asnar? ¿Qué chuches es Asnar? A ver... Sol por curiosidad... ¿José María Asnar? ¿Político español? WTF Bueno... Siguiente... La vida era difícil para los cavernícolas antes de... ... 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 ¿Quién me ha robado las galletas del tarro de galletas? A un puto Joder ¿Quién más se va al infierno, eh? ¿Qué es lo más emo? Me estás dando la carta perfecta para la carta negra, güey ¿Qué es lo más emo? Paisano sin culo ¿Qué es lo más emo? Una erección que dura más de 4 horas No, no, no Joder Cualquier precoberto Antes de matarle, señor Pond, me gustaría enseñarle Uy Ahí sí que me da ansiedad ¿Cómo la giraste? Con la E ¿Cuándo la giraste? Nada de amar O feet ¡ Werkifen? Tanti ¡Niallín! ¡Yu yoo! Lo que voy a mainzada Señor Von, me gustaría enseñarle El sur Ay, gancho, vamos al sur Que encontraría tu bola, perturbador, pero extrañamente encantador Joder, ahí no di carta Derecha, derecha, derecha Me quiero deshacer de eso, güey Que encontraría tu bola, perturbador, pero extrañamente encantador Limpiarle el culo Que encontraría tu bola, perturbador, pero extrañamente encantador Travestis que dan el pego Está bueno, igual ¿Cuánto quedan? Vale, cinco Percuro cinco En la nueva película original de Disney Channel Hannah Montana se enfrenta por primera vez con ¿Qué es tu bola? ¿Qué tal colocaste que creo que colocaste? Calma En la nueva película original de Disney Channel Hannah Montana se enfrenta por primera vez con La vagina de piel al verde En la nueva película original de Disney Channel Hannah Montana se enfrenta por primera vez con El conejo de Nesquig No, no, no te creas, no No ¿Vos que viene a Pilar Barden? No ¿A que no puedes comer solo uno? ¿A que no puedes comer solo uno? ¿Concursos de belleza? ¿A que no puedes comer solo uno? ¿Se vende el gallo? Oh, chico Dale, ¿cómo son los últimos cinco? ¿La guerra sirve? Para Chupa chup No james y puse el Vale, Leo Calma, calma No, 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 sí, sí La guerra sirve para Desayunar con la reina Ahora más que nunca La guerra sirve para Asaltar tumbas Pero weón Se huele peor ¿Qué es lo que no te gustaría encontrar en un plato de comida china? ¡Oh, Dios mío, no! ¡Qué buena! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! La mejor La mejor No Lee, lee, lee ¿Qué es lo que no te gustaría encontrar en un plato de comida china? ¡Mensuación! Concha de tu madre ¿Qué es lo que no te gustaría encontrar en un plato de comida china? ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Por qué sangre! ¡Gira, te pedoreaste! Si quería encontrarte con otra cosa, de grito ¿Cuál es el próximo juguete de Happy Meal? ¿Cuál es el próximo juguete de Happy Meal? ¡Meterse en una buena raya! ¿Cuál es el próximo juguete de Happy Meal? Morir de disentería ¡Qué mierda es la disentería! Cagar hasta morir ¿No sabíais? No Y la última, señores La excursión al campo fue completamente tornada por ¡No! 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 ¿Estás seguro que es esa? ¡Mierda! ¡No! Ya la leíste, voy a cambiarla ¡No! Ahora la pongo por esto ¡Calma, calma! Pongamos 5 5 respuestas 5 respuestas Ya, ya, ya ¡Qué ansiedad, voy! ¡No! ¡Ya! Ya Yo leo a la tuya Yo leo a la tuya Y tú leí a la mía Es que no había espacio Hay que armar una torre un día Sí, pues Ya La excursión del campo fue completamente arruinada por Cagar en la sopa La excursión al campo fue completamente arruinada por Fantasías con leñadores La excursión al campo fue completamente arruinada por Gansos No leo La excursión al campo fue completamente arruinada por Un tamagotchi abandonado La excursión al campo fue completamente arruinada por Una mujer negra descarada La excursión al campo fue completamente arruinada por Tocamiento genita La excursión al campo fue completamente arruinada por Cabriarte tanto que te empate Sí, soy La excursión al campo fue completamente arruinada por Bájase ¿Qué tipo de campo era, güey? La excursión al campo fue completamente arruinada por Ah, pues mira, es espectacular eso La excursión al campo fue completamente arruinada por Múltiples heridas Era un campo jodido, dije A la mierda A la mierda A la mierda Qué bueno, güey Siguen cayendo, güey Ahí quiero Al infinito y más allá Mucho ya, mucho, mucho Sí, güey, mucho, mucho Nos comimos todas las cartas, güey Qué caledec Qué 260 De la blanca Uff Uff, qué calor ¡Hoyemos ring royal! ¿Sí? Sí Qué buen juego a la puta madre ¿Sí? 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 Gracias.